Midas ha regresado El día de hoy hablaremos sobre todo lo que debes de saber acerca del evento de Halloween que ha llegado a Fortnite y sobre el épico retorno de un gran personaje. Midas ha regresado finalmente y a pesar de que muchos me creían loco, ahora sí ha vuelto a Fortnite y ya está dentro del juego. Además te hablaré sobre varios secretos ocultos en el trailer de Fortnite Mers que quizás no te diste cuenta. Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. Jorge Isaac 115 ha regresado Hola que tal chavalardos, acabo de regresar de mi luna de miel. Si chavales, ya soy un hombre casado y me tomé una semana de vacaciones con mi esposa NickyPlay115. Pero antes un mensaje de nuestro sponsor que es G2A. Es esta página en la que pudimos comprar muchísimos juegos con grandes descuentos, tarjetas de regalo, de Playstation, Xbox y mucho más. Les recomiendo esta página ya que yo la llevo usando por años y es muy segura. El link estará aquí abajo en la descripción. Bien chavalardos, como he estado una semana entera desconectado, hay muchas cosas nuevas que ha salido en Fortnite que las iré hablando en los próximos videos. Así que por favor, ténganme un poco de paciencia. Ah, y gracias a todos los que siguen utilizando el código Jorge Isaac 115 en la tienda de Fortnite. Eso nos ayuda muchísimo y así estarán mamadísimos como el agente Guauzculos. Pronto subiré a mi canal secundario llamado JorgeCraft 115 videos de mi boda y de mi viaje de luna de miel. Así que síganme por allá también. Yo soy JorgeSax15 y comencemos con el video. Un saludo a los miembros máquinas de mi canal, especialmente a los mazontes de Manuel, Juan y Jesús. Y a los dioses del Olimpo, Ana, Spiderflex, Mati, Renzo Ulises y Emiliano Dolivo. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle clic al botón de unirse al lado de suscribirse. La venganza de Midas ha comenzado. El Halloween finalmente ha llegado a Fortnite y así ha dado comienzo el evento festivo del juego llamado Fortnite Mers 2020, que en esta ocasión tiene un nombre muy interesante. Pues se llama Fortnite Mers la venganza de Midas, pesadilla antes de la tempestad. Y con esto ha llegado un tráiler que veremos y analizaremos a continuación. El siguiente evento tiene clasificación F de Fortnite, pesadilla de cerebrada. Este otoño, la venganza es un plato que se sirve en oro. Venganza de Midas, las sombras se alzarán. Abróchense el cinturón, el mundo de los espíritus pisa el acelerador. Si no pueden derrotarlas, únanse a ellas. Y no se pierdan la fiesta ultratumba con J Balvin. Al inicio pudimos ver como si este tráiler se estuviera espectando desde la gran pantalla de Fiesta Magistral. Y si hacemos zoom, vemos que dice, contiene caramelos gratuitos, autos embrujados y soldados fiesteros. Puede que no sea adecuado para los camaradas coralinos. Con esto nos cuenta un poco de las cosas que podemos encontrar actualmente en el juego y sobre la skin de soldado fiestero que está en la tienda. Ah, y también una referencia a los amigos de coral. Luego nos muestra un vistazo al gran cambio que ha tenido la autoridad. Pues ahora está toda destruida y sombría. Y justo después nos muestra que Midas ha regresado. Y se encuentra con un aspecto sombrío. Y ahora está resguardando la autoridad. Al parecer si nos dirigimos a esta zona del mapa, podemos ver que aquí se encuentra Midas sombrío. Pero está con un aspecto fantasmagórico y ha regresado para completar su venganza. Incluso ese es el nombre que aparece en el tráiler. La venganza de Midas. También el tráiler menciona que la venganza es un plato que se sirve en oro. Haciendo referencia al refrán de la venganza es un plato que se sirve frío. Pero aquí dice en oro debido al épico regreso de Midas. En cuanto a la autoridad, ahora tiene el nombre de las ruinas. Tal como podemos verlo en el mapa. Siguiendo con el tráiler también vemos que aparece esta tienda de artículos de Halloween llamada Hey Boo. Que ahora sí ya está completa. Y podemos encontrarla toda adornada con un aspecto tenebroso. También en el tráiler pudimos ver que la isla está infestada de estos fantasmas oscuros. Que atacan a todos los habitantes de Apolo. Y si ponemos pausa en este momento. Podremos ver varias skins que salieron en los últimos días en Fortnite. No estoy seguro si este calabacín ya salió en la tienda. Ya que he estado de vacaciones y no me he conectado a Fortnite durante una semana. Pero bueno, también nos muestra que los fantasmas pueden manejar vehículos. Y estos obtendrán un aspecto fantasmagórico también. Aquí nos muestra que si no podemos acabar con los fantasmas. Tendremos que unirnos a ellos. Es decir, ahora mismo en Fortnite cuando morimos en una partida. Podremos regresar a la vida como lo hizo Midas. Sin embargo, no estaremos vivos del todo. Sino que seremos esta especie de fantasmas morados que deambularemos por la isla. Podremos atacar al resto de sobrevivientes en la isla. Y si ganamos como fantasmas. Obtendremos la victoria llamada Pesadilla Magistral. Cuando eres fantasma, puedes alimentarte del loot que está regado por allí. Para mantenerte con vida y atacar al resto de jugadores. También el trailer nos muestra las nuevas escobas voladoras que llegaron a Fortnite. Las cuales podremos encontrar en estos refugios de brujas que están esparcidos por el mapa. Y al agarrarla y equipárnosla, podremos volar en ella. Similar a como lo hacíamos con el poder de Silver Surfer. En el resto del trailer nos muestra varias skins y emotes que seguramente ya hayan salido en la tienda de Fortnite. O algunos que están por salir. En pantalla te estaré mostrando varias de esas skins que no estoy seguro si ya salieron o no. Pero igual te las muestro por si piensas comprar alguna de ellas. Ahora mismo en la tienda de Fortnite encontraremos todas estas otras skins que también están viendo en pantalla. Tenemos paquete de calavera, paquete gótico, skins de Ghostbusters, Baba Yaga y mucho más. Si vas a adquirir cualquiera de las skins que están ahora mismo o piensas comprar alguna de las que saldrán próximamente. No olvides utilizar el código Jorge Isaac 115 en la tienda de Fortnite para estar mamadísimos como el agente Guaúsculos y apoyar el canal. Al final del trailer también nos habla sobre el nuevo evento musical de Fiesta Magistral. Ya que se presentará a J Balvin a mostrar sus nuevas músicas. O J Balvin, no sé cómo se pronuncia. Aquí dice que este evento será el 31 de octubre a las 7 pm hora Ecuador en el modo de Fiesta Magistral en el escenario principal. Los invito ese día a esa hora a acompañarme a ver este evento en directo en mi página de Facebook en la que estoy como Jorge Isaac 115. Y el enlace estará aquí abajo en la descripción. Todos los que asistan a este evento obtendrán totalmente gratis el estilo adicional del skin de soldado fiestero. Este estilo será relacionado a J Balvin y es la que están viendo en pantalla. Ojo, debo aclarar que no regalarán este skin, sino que a los que ya la tengan comprada podrán obtener este estilo exclusivo totalmente gratis. Y no habrá otra forma ni otra oportunidad de obtenerlo. Y con esto también queda claro que no habrá skin de J Balvin, sino que es solo un estilo relacionado a él. Tal como ya les había dicho en el video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado. El estilo de J Balvin tendrá rayos en los ojos como referencia al logo de J Balvin. Al finalizar el tráiler nos muestra la imagen oficial de Fortnite vs. 2020, la venganza de vida. Así podemos ver a los lados a los fantasmas sombríos en los que nos convertiremos. Sin embargo, estos fantasmas ya los habíamos visto antes, pues se encontraban en la pantalla de carga de la skin de Blade. Tal como lo mencioné en otro video anterior que también te dejaré aquí arriba recomendado. Esos serían todos los secretos ocultos que he encontrado del tráiler de Fortnite vs. 2020. Pero aún falta de hablar sobre los nuevos misterios y secretos que se esconden en el mapa de Fortnite. Y de los nuevos lugares que están en la isla. Pero eso hablaremos en un próximo video, así que suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en verlo. El Halloween en Fortnite ya ha comenzado y con esto también ha cambiado el lobby de Fortnite con un aspecto tenebroso. Y no solo eso, sino que también el bus de batalla ha sido modificado y ya suena de fondo la música de Halloween de Fortnite. También podremos obtener totalmente gratis este camuflaje de arma si ingresan el código que están viendo en pantalla. Para canjearlo deberán ir a la página de Fortnite.com slash redeem. Ese código estaba escondido por partes en mapas del modo creativo de Halloween. Sea como sea, es claro que Midas ya ha regresado a Fortnite y ha venido para vengarse de todo lo que le ha pasado. El mundo de Apolo ha sido infestado de fantasmas y ahora la isla está sumergida en caos y destrucción. La venganza de Midas ha comenzado y con esto finalmente el gran día ha llegado a Apolo. Pues hoy comienza el día del juicio final. Espero les haya gustado este video de Chabelardo. De ser así, dejen su pedazo de like y compartan este video con todos sus amigos para que se enteren lo que hablamos el día de hoy. Suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en conocer los nuevos secretos y teorías de Fortnite. Y no olviden seguirme en mi canal secundario llamado HoryCraft 115. Ahí resubo los mejores momentos de los directos que hacemos en mi página de Facebook llamada HoryCraft 115. Todos los enlaces estarán aquí abajo en la descripción, incluido el canal de YouTube de mi esposa NickyPay 115. Yo soy HoryCraft 115, nos vemos en un próximo video de Chabelardos. Un saludo a todos y adiós.